Un grupo de ciudadanos representados por Antonio Luna Rodríguez arribó este lunes a Palacio Municipal para ser atendidos por el síndico José Medina Rame, quien les informó el avance que se tiene en cuanto a las constancias de posesión que solicitaron habitantes de las colonias Cardenista, Antonio Luna y San Isidro Palotal. Con un total de 173 constancias de posesión de ambas colonias y bueno pues este trámite en esta semana quedará concluido para que ellos puedan continuar con la diferente normatividad hacia el proceso de regularización de sus colonias.